Llegaste a mi vida cuando más lo ocupaba y sin pensarlo yo de ti me enamoré Fue tan sencillo hacerlo con esa sonrisa que te luce tan bien Aún puedo recordar el primer beso y sé que me diste en secreto Recuerdo que te pusiste roja y que te veías tan hermosa Solo quiero agradecerte por cada momento en el que tú estás aquí Por quererme tanto con todos mis pecos y nunca dejarme ir Quiero que sepas también que nunca voy a dejarte ir Porque te quiero como no imaginas Porque te adoro y más por tu sonrisa Porque no hay nadie que te iguale quiero estar Porque te quiero como no imaginas Porque te adoro y más por tu carisma Porque no hay nadie que te iguale Yo quiero estar contigo a tu lado Yo quiero estar contigo a tu lado Porque te quiero como no imaginas Porque te adoro y más por tu sonrisa Porque no hay nadie que te iguale quiero estar Porque te quiero como no imaginas Porque te adoro y más por tu carisma Porque no hay nadie que te iguale quiero estar Porque te quiero como no imaginas Porque te adoro y más por tu carisma Gracias.